Tonto al que no entienda, cuanta una leyenda, que me hambre agitada como hurro a la luna hasta el amanecer. Tonto al día, al llegar el día, desgustar un caer. Tendrás a tu nombre que morderá, desde el cielo brota la luna llena, pero también quiero, elijo primero que me entiende a saber, que aquello me mola, para nuestra sola, poco le iba a querer. La luna quiere ser padre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna verdad, que pretendes hacer un niño de piel. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y ahora la luna! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah!